¡Es increíble lo fácil que puedes ganar dinero extra con Promocasa! ¡Sí! Solo recomiéndanos a un amigo o familiar que esté buscando comprar casa y si firma escrituras, ¡ya ganaste! Solo regístralo en www.recomiendayganamás.com o llámanos al 686-837-3838 ¡Recomienda y gana más! Promocasa, innovando siempre La mayoría de las emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos de Mexicali están relacionadas con la quema de basura en viviendas abandonadas y lotes baldíos además del gasto que representa e implica el ocuparse en emergencias menores provoca que dejen desprotegidos otros siniestros de más peligro esto es una muy mala cultura de personas que hacen quemas de basura muy frecuentes generadas por la adecuada disposición de los desperdicios domésticos generando que a diario se atiendan cuando menos entre 8 y 10 incendios relacionados con esta práctica tan nociva para el medio ambiente un incendio de estas características genera una gran contaminación por lo que se recomienda a la ciudadanía a denunciar a los cochinos que usan picaderos y lotes baldíos para arrojar su basura y a los que les prenden fuego con eso se logrará hacer algo por nuestra ciudad y evitar así problemas de salud